Para mi guaso querido Ojos verdes matadores Hasta cuando matar quiere Me tiene en el corazón Prendido con alfileres Ojos verdes matadores Hasta cuando matar quiere Me tiene en el corazón Prendido con alfileres Ay, déjate de coqueterías Mira que pierdo la calma Adiós, adiós, alma mía Dejate de caer Dejate de caer